¡De acuerdo, chicos! ¡Trabajaremos muy duro! ¡Es hora de repartir diarios! Objetivo localizado. Objetivo localizado. ¡Lo siento, señora! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Correo! ¡Bonito! Disculpa, Gatito. Por favor, no se acerquen. Por favor, aléjense. Hola, querido. No le temas a los gatitos. Les gusta jugar. Ayúdenme. ¡No, no, no! ¡Gracias!